Elementos preventivos de esta corporación policíaca acudieron al llamado de auxilio realizado por una joven estudiante de tan solo 18 años de edad, la cual solicitó el arresto de María Esther Ortega Valenzuela, de 29 años, domiciliar en la colonia El Alacrán. El motivo del arresto fue por la responsabilidad que le resulte, ya que, según la denunciante, al ir transitando por las calles Bacortiz y Excampo Deportivo, esta mujer le arrebata su teléfono celular, el cual tiene un valor de 4.500 pesos. Al cometer su fechoría intentó ir, más fue localizada por los oficiales cuadras más adelante y se logró asegurarle el objeto del hurto. La presunta responsable fue ingresada a los separos de la Estación Norte y posteriormente se atunó ante el agente del Ministerio Público.